Yo sé lo que me va a decir Andrés, siempre he querido una propiedad como esta Tener acceso al lago, venir los fines de semana Yo lo entiendo, por eso aquí tenemos una propiedad para usted Que lo promete Andrés, el patrón de los terrenos Llame al número que aparece en pantalla y le buscaremos propiedades similares